Y en Enamorando nos decimos a quién llamará el amor. ¡Alice! Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Ella es Aline y él es Carlos. Yo digo que esta es una combinación perfecta. Porque Carlos ama cocinar y Aline ha dicho amo comer. Entonces, qué mejor combinación. Aline, antes de que te lo quieras comer a besos, claro, pregúntale algo mejor. ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos. Hola, Carlos. Hola, hola. Oye, Carlos, si te dijeran así, pensando fatídicamente, que en un año mueres... ¡Ah, fatídicamente! ¡Ay, qué gacha! ¡Ya lo quieres matar! Que en un año, que tienes un año para vivir, ¿qué cambiarías de tu vida? Yo creo que... No sé. Pues yo creo que cambiaría mi actitud. Porque a veces sí, soy un poco enojón. Pero yo creo que eso es lo que cambiaría absolutamente. O sea, ¿cambiarías tu actitud? ¿Por qué esperar hasta morirte para cambiarla, compadre? Sí, ¿verdad? ¿No? Carlos, ¿qué le quieres preguntar? Eh, cuéntame, ¿te gusta ir a acampar o ir a un hotel bonito? A ver, ¿dónde está el Chua? Que es buenísimo para cuando salen el libertad. Aquí, aquí ando, aquí ando. A ver, yo voy a ayudar. Ayúdalo, por favor. Venga, vale. Ayúdale también. No, esa pregunta es tu de lo último. ¿Cómo le vas a decir qué campo hotel? Chico, calón. Oye, pero yo le quiero preguntar algo a ella primero. Tú, pregúntale, Chua. ¿Te gusta el bigote? Ay, ¿te gusta bigote? ¿Bigote? Sí. Sí, de hecho, luego traigo yo. Ah, no, de hecho. Sí me gusta. Entonces no hay problema. Bueno, claro. Bueno, no, si a él le gusta. Son el match perfecto. Bien, bien, bien. Oye, a ver, ¿qué le quisieras preguntar a ella? ¿Algún tema que consideres en específico para poderte conocer mejor? ¿Saben qué? Mejor junten sus bigotes. Sí, mejor. El amor llama a tu puerta. ¡Ábrele! Tanto es el bigote que está de moda desde hace tanto. El bigote, el bigote. Nosotros sabemos de verdad. El bigote, el bigote. Ay, no, bebé, pero tienes que quítate ese bigote. Sí. Que se ve horrible. No tiene moneda. Ya. No tiene. A ver, chicos, ustedes venían a ayudar, ¿eh? No acabar con ellos, ¿eh? Que ya, de plano creo que igual y ustedes sí los voy a dejar de, como dicen los gabachos, back up, porque chance y voy a perder a los críticos en un momento u otro con el amor, así que igual los voy a dejar ahí de críticos. Pero antes sí necesito que me ayuden, ya que estás aquí, Aline, ya escuchaste un poco de él, pero la realidad es que olvidemos lo que dijo, porque realmente no dijo nada. Así que es lo que ves. ¿Se te antoja ese bigote? Que te cocine. A ver, chaparrito. Vámonos de cita, chaparrito. Vámonos de cita, chaparrito.